En el día de hoy voy a analizar la empresa Merck & Company del sector farmacéutico y vamos a ver en detalle qué es un retesteo de soporte con apoyo del volumen. ¡Vamos! Merck & Company es una empresa global de productos farmacéuticos orientada a la investigación. Merck descubre, desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos innovadores para mejorar la salud humana y animal directamente y a través de sus empresas. Y en día la compañía de Estados Unidos tiene cerca de 56.000 empleados en 120 países y tiene 31 fábricas en todo el mundo. Es una de las 7 compañías farmacéuticas más importantes del mundo, mucho más grande que su antecesora alemán. Y es que esta empresa, Merck, tiene un origen alemán, existe en Alemania y forma parte del DAX 30, pero durante la Primera Guerra Mundial, la matriz americana fue confiscada por el gobierno americano y desde entonces, hasta los tiempos actuales, se mantiene como empresa independiente. Bueno, pues vamos allá con el análisis del grupo Merck, este grupo farmacéutico tan grande y tan potente. Y vamos a ver también en este vídeo una de las cosas que estuve comentando en el vídeo de ayer, que iba sobre Paypal, y es el concepto de trabajar el soporte siempre con confirmación de volumen. Es decir, no comprar un soporte, salvo que tengamos una confirmación de volumen. Y esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿por qué? Porque justamente en el caso de Merck tenemos esta situación. Vamos a empezar, como siempre, haciendo análisis de soportes y resistencias. Aquí, en Merck, la verdad es que la situación es bastante sencilla. No obstante, cuando tengáis dificultades y no sepáis por dónde están los soportes y las resistencias, acordaros de mi consejo, que lo repito bastante a menudo, que es ir poniendo líneas horizontales en cada mínimo relativo. Y de manera natural, os irán saliendo los soportes solos. No tendréis que hacer nada más que observar, fijaros. ¿Lo veis, no? Esto, al final, lo que nos pinta es la siguiente situación. Tenemos una zona justo aquí, que es de color azul. Y una zona aquí arriba, que ya correspondería a una resistencia. Son mínimos relativos, pero corresponde a una resistencia. Sería esto de aquí. Bien, pues con esto, ya hemos hecho la definición de soporte de más corto plazo y resistencia de más corto plazo. Pero hay más, hay más resistencias. Fijaros, aquí tenemos otra resistencia también. Y hay una resistencia intermedia también, justo en esta zona. Además, esta que he dibujado intermedia, si la proyectamos hacia atrás, que lo que quiere decir esto de estirarla hacia atrás, veréis que no es una resistencia nueva. Sino que antes de los máximos ya había sido un lugar de parada. El cual también ha sido después de esos máximos. Bien, ya tenemos definida la estructura desde el punto de vista de soportes y resistencias. Ya tenemos definido la situación. El motivo por el cual he traído este valor es, al igual que muchos de los valores que analizo aquí en el canal, es porque tiene una importante huella de volumen. Fijaros, la huella es la que se generó en el día de ayer. En el día de ayer hizo un volumen de 29 millones y medio. Normalmente, su volumen promedio, el que ha venido siendo habitual durante los últimos meses, desde los meses de verano hacia aquí, pues suele ser de 6 millones aproximadamente. El volumen de ayer significa que fue 5 veces mayor al volumen habitual y lo hizo con una subida del 1.33. Esto para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque significa que ha entrado bastante volumen y el valor no se ha disparado, con lo cual necesita mucho volumen para poder subir con ganas. También es positivo porque cuando entra mucho volumen, muchas veces se generan movimientos muy fuertes en el precio y eso hace que las oportunidades se escapen demasiado deprisa. Y no es el caso. Y es que si este valor es una oportunidad, todavía no se ha escapado. Bien, ya tenemos definido entonces la situación a nivel de soportes y resistencias y también tenemos definido el motivo, que es este potente volumen, el motivo por el cual cabría la posibilidad de una estrategia de trading en este valor. Bien, lo siguiente que quiero analizar es la estructura del precio. Para analizar la estructura del precio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Básicamente es en la situación en la que está a día de hoy, que es un proceso de consolidación de una tendencia alcista, ¿qué estructura hay? Fijémonos un momento que aquí tenemos claramente una estructura alcista desde los mínimos de 2020, ¿correcto? Aunque este valor lleva en un proceso alcista más tiempo. Fijaros que estamos en una estructura de distribución o consolidación para continuar la subida. Eso ahora mismo no lo sabemos. Es decir, se pueden estar dando las dos situaciones. Podría ser un rango de techo o podría ser una reacumulación para continuar subiendo. Esto ahora mismo no lo podemos saber y creo que es difícil de saber en esta situación. Lo que sí podemos decir es que la situación de consolidación se ha generado en dos movimientos bajistas. Esto sí que lo podemos saber. Y esto es interesante, es el típico ABC. Entonces, esta estructura tiene pinta de haber finalizado. Este 1 retroceso 2 tiene pinta de haber terminado. Y en base a la entrada del volumen, yo me atrevería a decir que el valor está preparado para continuar al alza. Entonces, ¿cuál sería desde el punto de vista del trading un posible escenario de trading? Pues bien, siempre y cuando se respeten los mínimos de la semana actual, es decir, siempre que se respete, voy a dibujarlo aquí, este mínimo de aquí, que es 99,74. Cabría esperar una continuación alcista desde esta zona de soporte. O sea, tenemos un soporte, tenemos un volumen fuerte justo en la zona de soporte y eso es lo importante. Donde ha aparecido el volumen es justo en el soporte. Pues bien, en esta situación, lo que cabría esperar para mí es que el precio continúe desde aquí su rebote, rompa la resistencia, la retestee, como suele ser muy habitual, más teniendo en cuenta que lleva dos meses en esta zona, es bastante probable que después de atacarla y romperla, la retestee para continuar al alza, hasta su resistencia intermedia a la primera. Probablemente ahí se produciría un pullback, como suele ser habitual, como ha pasado aquí, por ejemplo, ¿no? Que llega a ese nivel y corrige un trozo, pues podría con mucha probabilidad pasar lo mismo y terminar cerrando un ciclo en la parte alta de esta resistencia. Este sería, para mí, el escenario que cabría esperar, que es un escenario de rango puro y duro, ¿eh? No es, no estamos hablando todavía de continuación alcista, sino de un escenario de rango en el cual tenemos una huella de volumen que nos invita a pensar que pueda haber una subida de aproximadamente un 15% desde los precios actuales, que sería a los 102 dólares, hacia los 115. A medida que este escenario se vaya desarrollando, podemos ir obteniendo nueva información que nos va a ir dictando si realmente este rebote o esta vuelta a la parte alta del rango, si sería para romper el rango, o si, por el contrario, si va a ser parte de este proceso de distribución para girarse. Insisto en que ahora mismo, con la información de la que disponemos, nosotros no tenemos capacidad de saberlo. Así que tenemos que trabajar con hipótesis, con la información de la que disponemos. Disponemos del soporte, una estructura muy clara desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del precio, una estructura muy limpia. Tenemos aquí, ayer estuvimos hablando en el análisis de PayPal de las asimetrías, y tenemos aquí una asimetría bastante clara. La estáis viendo aquí, os la voy a dibujar para que vayamos viendo los conceptos que yo voy tocando en los vídeos, que los vayamos viendo a medida que hacemos cosas. Aquí tienes la asimetría, la que hablábamos, y aquí abajo tienes otra. Las voy a dibujar también, porque a mí me gusta hacer estas cosas y compartirlas con vosotros. La verdad es que me genera satisfacción el hecho de poder explicarlas, y sobre todo, lo importante es que se entiendan. Tenemos dos asimetrías, que normalmente las asimetrías nos predisponen al precio a que continúe al alza. Es decir, después de haberse recuperado la asimetría. Primero hace la asimetría y da como la sensación de que va a continuar a la baja, luego se gira y recupera la zona. Pues estas recuperaciones lo que están indicando es un nivel de fortaleza. Entonces aquí tenemos asimetrías bastante claras, y no solamente dos. Aquí hay otra, ¿lo veis? Hay un mínimo, vuelve a recaer y hace un nuevo mínimo. Entonces, estas asimetrías son muy favorables una vez se han recuperado al alza. Son muy favorables porque lo que indican es que el precio tiene fuerza para recuperarse después de haber hecho esos nuevos mínimos. De tal manera que, en la situación en la que estamos ahora, es que estamos por encima del soporte. Estamos en predisposición de compra. Obviamente, esto no es un consejo de inversión, sino es una opinión desde el punto de vista formativo. A partir de aquí, tú la tienes que analizar, ver si encaja o no encaja con tu filosofía de inversión y tomar tus propias decisiones bajo tu responsabilidad. Esto es súper importante siempre mencionarlo, ¿no? Porque, al final, esto no es consejo de inversión, ni es asesoramiento financiero tampoco. Esto es lo que yo estoy analizando y lo que yo voy a hacer en mi cuenta de trading si me decido a operar en este valor en concreto. Pues bien, como íbamos diciendo, tenemos el soporte, una estructura muy clara, tenemos asimetrías, estas dilataciones del precio que van haciendo nuevos mínimos, pero que no continúan a la baja, por tanto, hay un interés comprador y ese interés comprador está haciendo que el valor se recupere. Y, por otro lado, tenemos claramente una zona de rango dentro de la cual el precio se va a mover con cierta libertad. Y esta cierta libertad, pues sería, desde el soporte, volver a la alza, probablemente en dos impulsos, igual que lo ha hecho aquí, en dos movimientos, uno, dos. Pues sería en dos impulsos también. Suele ser habitual en este tipo de estructuras moverse en dos impulsos, es decir, un primer movimiento, luego un retroceso más o menos profundo, dependiendo de la situación, para luego volver a atacar e irse a la parte alta del rango. Esto lo podéis ver en varias situaciones que he analizado en este canal, hay varios vídeos en los cuales se tratan rangos y vais a ver mucho esta estructura de uno, retroceso y dos. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría presentarte mi nueva página web, es soloacciones.com y desde ella, podrás acceder a varias de las opciones de las cuales pongo a tu disposición, como por ejemplo, la posibilidad de unirte a la comunidad, ver la cuenta auditada en la cual están registradas todas las operaciones que estoy realizando, acceder directamente al canal de YouTube o solicitar una mentoría personalizada conmigo. Como detalle con motivo del lanzamiento del canal, he decidido sortear 5 mentorías que se darán durante las vacaciones de Navidad, que es un tiempo en el que muchas personas, muchos de nosotros, tenemos más tiempo disponible y por tanto más flexibilidad para poder encajar una mentoría de entre una y dos horas. Participar en el sorteo es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es poner un comentario con tu opinión con respecto al canal o al vídeo o cualquier opinión que tengas con respecto a Mejora Continua y ser suscriptor del canal. Muchas gracias por tu visita y hasta el próximo análisis. Gracias. Gracias.